... ...cuando las venas no llevan correctamente la sangre al corazón... ...se producen las famosas varices. Hoy un especialista nos hablará sobre el síndrome de la congestión pélvica... ...una enfermedad poco conocida y muy compleja que afecta a un 20% de la población. Y también conoceremos sus principales tratamientos. Será en unos instantes aquí. ¿En qué me pasa, doctor? Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, un asunto muy popular, las varices. Es una de las patologías más frecuentes en nuestras consultas. Pero se habla muy poco de la congestión pélvica. Y hay que hablarlo porque para eso hace falta un tratamiento de una disciplina muy especial. Estamos hablando de la radiología intervencionista. Bueno, nos acompañan dos grandes especialistas. Hoy está Pablo Gallo y también está Santiago Zubicoa. Los dos forman un equipo y gracias a ellos podemos ver, lo verán ustedes, imágenes... ...en conjunto de lo que han puesto a nuestro servicio para poder transmitir este programa en todos los sentidos. Bueno, pues buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Y a nuestras compañeras, tanto a Brenda Hermida como a Marina Montiel. Bueno, usted seguro que es de Tudela o de por ahí, ¿no? Sí, del mismo Tudela. Del mismo Tudela. Pero allí es difícil salir de la plaza, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido? Porque es muy bonita, se queda uno sentado y... La plaza nueva, la plaza de los fueros. En Navarra casi todas las plazas de los pueblos son la plaza de los fueros. Claro. Está bien allí. Y, en cambio, usted habrá nacido en Madrid. Sí, madrileño de pura cepa. De pura cepa. O sea, de la paz. Eso es. Exactamente. Está bien. Bueno, pues tenemos muchos asuntos que tratar con ustedes. En primer lugar, hay una cosa que quisiera que me diferenciaran, que es la diferencia entre las varices generalizadas que tiene cualquier persona y la congestión pélvica que vamos a ver hoy. Bueno, es que hay una... no se pueden separar. Realmente es una única enfermedad en muchos casos. Y muchas, se cree que incluso el 30% de las varices de las extremidades vienen producidas por unos reflujos abdominopélvicos, es decir, por el síndrome de congestión pélvica. Mucho más frecuente en mujeres. Y es lo que produce que haya fugas hacia las extremidades y, en muchas ocasiones, no solo las venas de las piernas estén afectas, sino que haya varices atípicas que crean otro tipo de varices asociadas. ¿Pero qué es primero? En el varón, las piernas suelen ser las únicas varices y suelen ser las primeras. Y en las mujeres pueden ser ambas cosas. Puede haber insuficiencia de safenas o, habitualmente, primero se inician las varices en la pelvis y luego hacen insuficientes las venas safenas, que son las que realmente dan las varices en las piernas. Claro, claro, claro. Bueno, el doctor Zubicoa nos tiene que perdonar porque esta introducción era muy vascular. Pero, bueno, usted me puede decir los síntomas, ¿no? Sí, los síntomas... Fundamentalmente, el síntoma principal es un dolor. Es un dolor de más de seis meses de evolución en el que se descarta la existencia de otra patología asociada y solamente se observa la existencia de varices. Luego, tienen también dispareunia, es decir, dolor en las relaciones. Pueden tener disuria, pero la manifestación clínica más importante es el dolor. Y, por otro lado, los reflujos que originan las varices tanto en la zona genital como en los miembros inferiores, como ha dicho el doctor, mi colega. Sí, bueno... Sí, 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 el doctor Pablo Gallo, su colega. Bueno, ¿hay alguna causa que nos hayamos dejado? Bueno, la causa fundamental son los embarazos. Con los embarazos aumentan hasta 40 o 50 veces el volumen de las arterias, de las venas. Cuando son varios embarazos, pues en ocasiones no se reducen, después del embarazo, el calibre de las venas y entonces esas válvulas de las venas gonadales quedan totalmente inservibles y se originan unos reflujos. Además de eso, hay también los síndromes compresivos. Hay algunas personas que tienen unos estrechos naturales, igual que el de la salida de toras, el síndrome de Nackracker, la compresión de la vena renal, el Maytarner... Y esos, por sus reflujos, originan también inversión de flujo de las gonadales y desencadenan las varices pélvicas. Hay algunos casos raros de avalvulación congénita primaria y otros casos son mixtos, es decir, personas que tienen síndromes compresivos y que a la vez desarrollan embarazos. Estas serían las cuatro causas fundamentales. Está bien, está bien. Bueno, nosotros siempre tenemos noticias de actualidad al principio del espacio. Vamos con ellas. Tenemos que ver qué nos trae hoy Marina Montiel. Comenzamos con un dato preocupante. La generación Z no está usando el preservativo en sus relaciones sexuales. Uno de cada cuatro confiesa que nunca lo utiliza. La consecuencia la sabemos. Se han duplicado las infecciones de transmisión sexual entre jóvenes de 15 a 19 años. Vamos al grano. ¿Usas preservativo? Sí. ¿Contestan? Sí. 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 ¿Con más? Sí. 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 ¿O menos dudas? Pues sí. Sí. ¿Más? Es muy constante. ¿O menos concienciados? Pocos amigos tengo yo que usan un condón. De hecho, uno de cada cuatro no contempla para sus relaciones sexuales el condón. No está usando el preservativo un poco por ese mito que hay detrás de la falta de sensibilidad al usarlo. Una falta de hábito entre los más jóvenes. 24. 20 años. Que se convierte directamente en un problema de salud pública. Porque las personas tienen relaciones sexuales y relaciones sexuales compartidas con prácticas de riesgo. Y esto se traduce... En embarazos no planificados. Sí. ¿Y algún sustito, algún amigo tuyo, amiga tuya que haya tenido por no utilizar preservativo? Muchos. ¿Como por ejemplo? De enfermedades de transmisión sexual sin par. Y ojo a este dato porque se han duplicado las infecciones de transmisión sexual entre jóvenes de 15 a 19 años. Cada vez tenemos como menos responsabilidad. La recomendación de los sexólogos... Pues que intenten disfrutar del sexo con la máxima seguridad posible. Porque aunque muchos sigan creyendo que hay otras fórmulas que sustituyan el preservativo... Se usan otros métodos. Hay otros métodos anticonceptivos. Este, el condón, es el único método que realmente evita las infecciones de transmisión sexual. Bueno, se han alterado mucho las edades, es verdad, es que hay una concepción. Pero hay mujeres ya madres a los 40 años, ¿verdad? España es el país de la Unión Europea que más retrasa la maternidad. Las mujeres que deciden ser madres a partir de los 40 años se han multiplicado por 4 en la última década. En el año 2000 solo eran un 2,5%. Hoy los niños nacidos de madres con más de 40 son ya un 11%. Los motivos son, sobre todo, económicos. A sus 45 años, Paula acaba de tener al pequeño Lucas. La edad biológica para tener hijos no es la mejor edad a esta edad. Pero cada vez queremos estar más establecidos, la vivienda es muy cara y independizarse es muy difícil. Como ella, cada vez más mujeres aplazan la decisión de embarcarse en la maternidad. Hasta que tenga la vida más centrada y tenga un futuro claro. Queremos hacer un colchón antes de todo esto. Difícil conseguirlo con los sueldos tan bajos y con los alquileres por las nubes. La edad de las madres a la hora de tener hijos, ya sea por asegurarse un futuro profesional o lo que sea, es más tardía. A la inestabilidad en el trabajo se suma la conciliación laboral. Es lo que le pasó a Diana de 33 años. Tuve mi primer hijo con 28 y mi segundo hijo con 30. El tercero solo tiene cuatro meses. Con una carrera y un máster ha tenido que poner su desarrollo profesional sobre la balanza. El trabajo o disfrutar de tus hijos. A veces tienes que escoger uno de los dos. Josefina no tuvo que renunciar a nada cuando se quedó embarazada a los 26 años. Si tú tienes un trabajo que no sabes si te van a renovar el contrato, ¿cómo te vas a permitir tener un hijo? Eran otros tiempos. Y ella sí pudo formar una familia antes de cumplir los 40. Bueno, una cosa es cumplir años, la otra es llevarlo todo muy bien, gracias a la dermatología estética y a otras disciplinas. María Montiel, cuéntanos lo nuevo. Pues en muchas ocasiones ni la dieta ni el ejercicio son capaces de eliminar esa grasa localizada que se acumula en algunas zonas de nuestro cuerpo. Sin embargo, existen alternativas como la criolipólisis, un tratamiento médico estético no invasivo que está dando excelentes resultados. Nos lo cuenta la doctora Marta Garay. La criolipólisis es un tratamiento médico que consiste en la eliminación de la grasa localizada de manera permanente. ¿Cómo se consigue? Mediante la ruptura de los adipocitos, que son las células que guardan la grasa en nuestro cuerpo. Hay que definir tres conceptos. Crío, porque utilizamos temperaturas bajas. Lipo, porque hablamos de células grasas. Y lisis, porque las rompemos. Por lo cual sería la congelación de las células grasas rompiéndolas finalmente. Se rompen porque cuando las bajamos a temperaturas de hasta menos 11 grados, se produce una inflamación de la célula. Esa célula que no está cómoda a esa temperatura sufre una apoptosis. El cuerpo identifica que esas células cuyo objetivo principal es el almacenamiento no están realizando la labor que deberían realizar, por lo cual decide eliminarlo de manera natural durante un periodo de tres meses. El tratamiento consiste en la aplicación de unos cabezales que absorben el calor del cuerpo. Ese cabezal va a estar adherido a nuestro cuerpo durante un tiempo entre 35 hasta 85 minutos luego se retirará el cabezal y daremos un masaje. A los tres meses se decide si debemos realizar una segunda sesión. Es un tratamiento ideal para aquellas personas que tienen grasa localizada, pero que no consiguen eliminarla ni con deporte ni con alimentación correcta. Bueno, hemos aprendido cosas. Gracias, Marina, por tu aportación. Me gustaría recordar quiénes son los dos especialistas invitados hoy al programa. Vamos a conocerlos un poco mejor. El doctor Pablo Gallo es cirujano vascular especializado en patología arterial y venosa. Destaca en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las varices pélvicas, con más de 20 años de experiencia en este campo. Actualmente es jefe de servicio de angiología y cirugía vascular del Hospital Ruber Internacional en Madrid. Por su parte, el doctor Santiago Zubicoa es radiólogo responsable de la Unidad de Radiología Intervencionista en este mismo hospital. Ambos cuentan con numerosas publicaciones y reconocimientos por su amplia labor en favor de la ciencia y la medicina. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues están aquí muy bienvenidos, como ustedes ya han conocido anteriormente. Pero ahora lo que nos interesa siempre es centrar el asunto de hoy en qué consiste. Así que vamos con nuestro tradicional informe. Las varices pélvicas son dilataciones de la red venosa de la zona del útero que producen un aumento de presión y pueden acabar generando otras en zonas inferiores, como por ejemplo la zona genital o las piernas. Suelen aparecer en mujeres de entre 30 y 50 años que han sido madres, aunque también hay mayor predisposición genética si existen antecedentes familiares con problemas venosos o en mujeres con alteraciones hormonales. Cuando existen varices en la pelvis y aparecen síntomas asociados, hablamos de un síndrome de congestión pélvica. Se trata de un problema común, pero de difícil diagnóstico, ya que no se detecta cuando la mujer acude a consulta con un dolor abdominal crónico. Normalmente se le realizan muchas pruebas diagnósticas, como gastroscopias, ecografías, colonoscopias, etc., intentando conseguir un origen del dolor, pero al no realizar pruebas específicas para este problema, no se llega a conocer la causa. El síntoma más frecuente es la sensación de pesadez y dolor en la zona abdominal o en las piernas, que recuerda el dolor menstrual, pero que aparece fuera del ciclo y se manifiesta más al estar de pie. También puede cursar con dolor de espalda o dolores durante las relaciones sexuales. En cuanto al diagnóstico definitivo, se obtiene con un pequeño catéter con el que se consigue llegar a la zona de la pelvis y mediante la inyección de contraste se examina directamente la zona afectada. Y la embolización de las varices pélvicas es el tratamiento de elección. El objetivo es cerrar el flujo de sangre venosa que llega a estas varices dilatadas y redirigirlo a las venas sanas. Este procedimiento disminuye el dolor en un 90% de los casos y hasta en un 50% de ellos se consigue eliminarlo por completo. Qué bien se ve, ¿verdad? Estupendamente. Doctor Zodicoa, me gustaría saber exactamente cómo se diagnostica, concretando. El diagnóstico fundamental es el ecodopler. El ecodopler y luego el diagnóstico por sistema de imagen, bien el angiotac o la resonancia magnética. Y finalmente, la confirmación diagnóstica se hace mediante la flebografía pélvica, que es una prueba que se hace con un acceso de una vena de la flexura del codo, con un catéter de 125 centímetros de longitud, que explora todas las venas guanabales y llacas internas y confirma la existencia de esa patología. Lo que a su vez conlleva que en el mismo acto se puede realizar el procedimiento terapéutico. Está bien. Bueno, doctor Gallón, ¿qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento está enfocado en un primer momento a todo ese arsenal que tenemos para las varices de los miembros inferiores, porque al final es la misma patología. Hay medidas higiénico-dietéticas que todos sabemos como mantener el peso adecuado, hacer ejercicio, dieta saludable, evitar el calor y también las medias elásticas. La compresión elástica es clave en todo este tipo de patologías porque todas esas fugas se intentan contener a través de la media elástica. También los venotónicos, que usamos mucho, sobre todo en los meses de verano, pueden ayudar a las pacientes y cuando tienen un dolor muy relacionado con el tema de la menstruación, los tratamientos ginecológicos que usted conoce bien también pueden ayudar en este caso. Pero realmente cuando las pacientes están limitadas y no pueden hacer su vida habitual, hay que realizar la prueba que dice el doctor Zubicoa para confirmar esas varices y en ese mismo acto si podemos tratarlas. Está bien. Bueno, Brenda Almira, ¿nos das, por favor, cuál sería el perfil clínico del paciente? Vamos a ver. Aunque las varices pélvicas son algo desconocido para muchas personas, pueden llegar a causar grandes molestias a quienes las padecen. Nosotros nos vamos a ir al quirófano para solucionarlo, pero antes de nada queremos conocer el perfil de la paciente que va a ser intervenida, cuál es su patología exactamente y de qué manera se va a corregir. Los doctores Gallo y Zubicoa nos lo cuentan. Presentamos el caso de una mujer de 50 años que acude a nuestra consulta con dolor pélvico crónico y al realizar las pruebas que solemos hacer en consulta, entre ellas la ecografía transvaginal, se observan grandes varices alrededor del útero y los ovarios, producidos en parte por los embarazos que ella ha tenido, por lo que vamos a realizar un estudio pélvico para ver esas varices y su comportamiento y esto nos lo va a explicar ahora el doctor Zubicoa. Este estudio lo realizamos con una punción en una vena de la flexura del codo y por ahí pasamos un catéter, un catéter muy fino del 5F que mide 125 centímetros de longitud. Con ese catéter, con el extremo distal del catéter, canalizamos, estudiamos las venas, vemos y confirmamos si hay una congestión pélvica y en el mismo acto realizamos un tratamiento mediante embolización, es decir, mediante oclusión selectiva de estos reflujos, de estas venas patológicas. Bueno, doctor Zubicoa, ¿cuánto tiempo lleva practicándose todo el tratamiento de embolización? Pues yo creo que más de 30 años. Yo puedo decir que soy un pionero aquí en el país. Nosotros empezamos, porque las primeras publicaciones de la congestión pélvica las hizo Hobbes, un médico inglés, un cirujano vascular inglés, ya en el año 1976 y hablaba de la congestión pélvica. Y luego en Colombia el doctor Lechter, Abraham Lechter, también tuvo una publicación 10 años después. Nosotros empezamos ahí a interesarnos en este tema y conforme fueron desarrollándose los, digamos, los adelantos tecnológicos en cuanto a catéteres y eso, pues fue desarrollándose esta técnica. Pero esto lleva más de 30 años haciéndose. Doctor Gallo, ¿me podría matizar qué relación tiene este síndrome con las varices de las piernas? Ya sé que ha indicado algo anteriormente, pero matícelo. Sí, realmente, cuando no se conocía antes de estas fechas que ha comentado el doctor Zubicoa, al no pensar que estas varices podían depender de la pelvis, se trataban las piernas, se trataban las venas pero muchas mujeres que tenían este tipo de patología recibaban, tenían varices y hay gente que está operada de varices cinco, seis, siete veces a lo largo de su vida porque nunca se ha solucionado el problema original que es las varices producidas por los embarazos sobre todo en la pelvis. Esa es la clave porque, como he comentado antes, el 30% de las varices de las piernas vienen de reflujos abdominopélvicos. Es clave en toda paciente sobre todo en las mujeres realizar en consulta un estudio por ecodopler no solo de las piernas sino también abdominal y transvaginal para ver si de verdad tienen este tipo de patología porque si no tratando las piernas solo estamos tratando la mitad del problema. Está bien, está bien. Doctor Zubicoa, ¿se necesita la colaboración del paciente en este tipo de intervenciones? Sí, es habitual. Nosotros vamos a la habitación antes de realizar el procedimiento y adiestramos a la paciente para que realice correctamente la maniobra de balsalva, es decir, tiene que aumentar la presión intraabdominal para que en ese momento inyectamos a través del extremo distal del catéter medio de contraste en la vena y vemos si la válvula es competente. Si la paciente no colabora es muy difícil obtener buenas imágenes de los reflujos tanto los que origina la congestión pérmica como los reflujos que son los que dan las fugas o a los miembros inferiores. Además de la maniobra de balsalva le adiestramos para que realice también una apnea en determinados momentos y una hiperinsuflación para poder acceder selectivamente a la vena renal izquierda. O sea, los pacientes tienen que estar sedados pero deben colaborar. Bueno, por eso lo dejamos descrito aquí pero me gustaría ver la cirugía concretamente de este tipo de casos como es. Sí, ha llegado el momento de entrar en los quirófanos del Hospital Ruber Internacional para tratar estas varices pélvicas. Como ya nos han explicado el procedimiento consiste en realizar una embolización de las venas que no están sanas. Es decir, se cierran las venas defectuosas para que no puedan seguir agrandándose y causar así dolor. Bueno, empezamos el procedimiento. Vamos a pinchar una vena de la flexura del brazo. Podemos acceder ya a todo el sistema venoso y concretamente vamos a ir al estudio de las venas de los ovarios y las venas de la pelvis. Ahora la guía, si os fijáis, está pasando, intentando pasar el corazón, se está enroscando en el corazón y nos interesa bajar a la cava para acceder a esas venas de la pelvis. Ahora mismo hemos accedido a la primera vena para el estudio, es la vena renal izquierda. Vamos a meter contraste, estudiar su morfología y esto mismo vamos a ir haciendo con cada una de las venas de la pelvis. Podéis ver en la imagen la serie que hemos hecho en la vena ilíaca izquierda en la que hay una gran compresión y por eso se ven distintas ramas que intentan que esa sangre confluya y vuelva a llegar al corazón. Ahora estamos dentro de la vena del ovario derecho, hemos visto que hay grandes varices que conectan con la vulva y alrededor del útero y vamos a proceder a embolizar esta vena con espuma y con coils. El coil no es más que un alambre con pequeños pelitos que coge la forma una vez que lleguemos a la vena adecuada y permite que esa vena se ocluya de manera programada. Ahora mismo estamos implantando ese muelle que os he comentado, el coil, que es un alambre blandito y estamos tapando toda la vena gonadal para que ya no tenga reflujo evitar esas varices pélvicas que tiene la paciente. Hemos puesto espuma y el coil ya completamente liberado y en esto consiste la embolización, espuma y muelle. Seguimos realizando el procedimiento en las venas que nos quedan por embolizar y con esto acabaríamos el procedimiento. Está bien. Doctor Gallo, ¿por qué utilizan ustedes para el acceso venoso la flexura del codo? Bueno, esto se lo debemos al doctor Zubicoa. Realmente, las venas gonadales tienen una angulación que para poder acceder a ellas tiene que ser desde la cava superior, tiene que ser desde la parte superior del cuerpo. Se iniciaron estas técnicas a través de la vena yugular que tiene complicaciones porque es una vena importante, profunda y cercana al pulmón con lo que el neumotórax, es decir, pinchar el pulmón es posible en este tipo de técnica. El brazo permite, por un lado, tener una vena periférica muy accesible que permite una recuperación muy buena para el paciente y evita las complicaciones de las punciones profundas. Y por otro lado, a nosotros como técnicos nos viene también realmente bien porque nos permite estar más alejados del foco de radiación, del tubo que da la radiación y además nos permite poner una pantalla que permita la protección para nosotros que estamos tantas horas a diario en la sala de hemodinamio. Claro. Doctor Zubicoa, ¿qué material utilizan ustedes para la embolización? Bueno, como son unas venas muy gruesas, algunas de más de un centímetro, además de la espuma, lógicamente hay que utilizar unos dispositivos mecánicos que se alojen en esas venas y que las tapen. Hay distintos y todos son útiles, hay unos tapones, pero nosotros hemos decidido utilizar los coils de liberación controlada. Los coils de liberación controlada que son coils fibrados, son un hilo, como ha dicho el doctor, es un hilo de platino porque al ser una técnica radiológica tiene que ser radiopaco y va unido con unas fibras de dacoron. Eso se empuja a través del catéter, navega y se va depositando en el extremo distal del catéter y crea un obstáculo al flujo. Fundamentalmente, nosotros nos decantamos por los coils de liberación controlada de fibrados y de gran tamaño. Los hay de 40 centímetros de longitud, con lo cual, con uno de ellos podemos ocluir perfectamente una vena gonadal y son hasta de 20 milímetros de diámetro, es decir, que puede ocupar prácticamente todo el espesor de la vena. Además, el hecho de ser tan flexibles nos permite utilizar como es en nuestra técnica ocluir los reflujos, es decir, acceder desde la vena ilíaca interna a la vena pudenda o a la vena glútea inferior para tapar y sellar esos reflujos que originan las varices genitales o las varices atípicas en los miembros inferiores. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor Gallo, esto es un tratamiento ambulante, ¿no? Efectivamente, es una de las... Y la segunda pregunta, si es ambulante me gustaría, ¿necesita reposo? Realmente es un tratamiento ambulante porque al hacerse a través del brazo con un apósito de compresión similar al que se utiliza cuando a alguien se le hace una extracción sanguínea, se puede hacer todo el tratamiento. Entonces, la paciente no tiene por qué ingresar, está unas horas después del procedimiento en observación y posteriormente puede ir a su domicilio. No es una prueba que necesite reposo, pero sí que recomendamos durante una semana o diez días no hacer ejercicio, no coger peso y tener un poco de cuidado porque esos coils se están asentando en las venas de la pelvis. Claro, claro. Bueno, Brenda Armida, me gustaría ver lo que saben llamar el pozo operatorio. Sí, para finalizar el proceso vamos a ver algo particular de esta intervención y es que la paciente ha estado despierta en todo momento y colaborando con los cirujanos. Además, sabremos también cómo serán para ella las horas y días inmediatamente posteriores a salir del quirófano. Vean. Bueno, aquí pueden ver que la paciente está perfectamente, está sedada pero está colaborando porque tiene que realizar maniobras de balsalva, aumentar la presión cuando inyectamos. Ahora, vamos a inyectarle la espuma en las varices pélvicas, coja un poquito de aire, apriete. Sí, yo no siento nada, estoy perfectamente. Estoy perfectamente y sin ningún dolor de ningún tipo. Listo. Una vez acabado el procedimiento, esta paciente por la tarde podría ir a su casa. No es el caso de ella que va a ser intervenida de varices precisamente porque estas fugas le han desarrollado por tener mucho tiempo el problema de la pelvis y han desarrollado varices en las extremidades. Pero habitualmente la paciente va a su casa en el mismo día y puede estar unos días con un poco de molestias pélvicas tipo regla pero sin necesidad de baja y con una incorporación laboral muy rápida. Puede tomar ibuprofeno o algún otro antiinflamatorio unos días y solemos hacer un control al mes con una ecografía transvaginal para ver la evolución. Estamos hablando solo de mujeres en general porque se ve la diferenciación de esta patología pero doctor Zubica ¿qué complicaciones tiene concretamente la embolización? Bueno, la embolización hay lo que se llama el síndrome post-embolización que no es realmente una complicación. Depende del volumen, del calibre, de las venas que tratamos pues eso da unos síntomas luego de una febrícula, cierto dolor durante unos días que se combate perfectamente con cualquier analgésico. La complicación más temida sería la posible migración de ese material que entonces iría al sistema pulmonar. El hecho de utilizar estos COIS de liberación controlada nos permite que si hay un mal posicionamiento inicial se pueda abortar el lanzamiento y yo diría que eso serían las únicas complicaciones que hay. Doctor Gallo, ¿cómo es el post-operatorio? En general es un post-operatorio muy bueno, como comentábamos no hace falta habitualmente baja laboral, pero sí que pueden tener ese síndrome que ha comentado el doctor que es el síndrome post-embolización que consiste en febrícula, un poco de malestar general, a veces dolor pélvico, todo eso relacionado con la trombosis de esas venas, esas venas que hemos cerrado a través de la espuma y de los coils se produce un trombo que se tiene que ir reabsorbiendo poco a poco y esa reabsorción produce a veces ese malestar y esa febrícula, pero que es llevadero y que permite hacer vida habitual. Doctor Gallo, ¿ya no necesitan ustedes la cirugía abierta? Bueno, afortunadamente, gracias a Scheldinger, que fue el radiólogo que descubrió el acceso vascular mediante una punción, porque antes solo se podía pinchar y retirar la aguja, pero gracias a este médico podemos tener una aguja, una guía y un catéter y acceder a las venas de manera permanente para poder hacer los procedimientos, con lo que ahora casi todos los procedimientos se hacen navegando tanto por las venas como por las arterias. Desgraciadamente, hay casos en los que no puede ser así, sobre todo en el tema de las compresiones. Las compresiones, que ha hablado antes el doctor Zubicua, suelen ser más en el lado izquierdo, porque por dentro no somos simétricos y la cava está en el lado derecho y tanto la vena de la pierna como la vena del riñón izquierdo tienen mayor dificultad en drenaje. Cuando la compresión de la vena es en el caso de la pierna, se puede tratar endovascularmente con un estén, pero la compresión renal tiene mayor complicación con el estén, a veces da dolor y en esos casos sí que usamos la cirugía abierta para derivar ese riñón de la pinza aortomesentérica que es la que produce la compresión. Y doctor Zubicua, en el caso de las compresiones, ¿cuál es el tratamiento en general? Bueno, en general, al ser una técnica endovascular sería lógicamente la colocación de un estén, un estén autoexpandible que se coloca con técnica radiológica y sobre todo está muy bien aceptado y muy bien diseñado para el síndrome de Mike Turner que es la compresión de la vena ilíaca. En la vena renal pues ahora está un poco en entredicho porque los estén parece que producen dolor. Posiblemente yo soy partidario de las técnicas endovasculares del estén por no hacer cirugía abierta. Lo que ocurre es que quizá no hay todavía un estén especialmente diseñado para tratar este tipo de patología y mientras tanto se está haciendo cirugía abierta. Bueno, ha llegado el momento de que ambos dos nos den las conclusiones. Doctor Gallo, ¿cuáles son sus conclusiones de lo que hoy hemos aportado a los espectadores? Bueno, el síndrome de congestión pélvica realmente como conclusión yo diría que es una patología infradiagnosticada. Vemos a diario mujeres que han dado muchas vueltas como comentaba antes Brenda a través de médicos se han hecho pruebas se han operado de otras cosas se les han hecho cirugías laparoscópicas para posible endometriosis y eso es clave hay que pensar en este síndrome no solo nosotros sino todos los médicos que ven este tipo de pacientes porque eso es la gran desconocida es como la punta del iceberg parece que las varices de las piernas es la única manifestación pero cuando uno empieza a preguntar pues la paciente tiene otras muchas clínicas que no se han asociado con esto. y por otro lado la facilidad del tratamiento poder acceder a través de una vena del brazo como si a alguien le sacan sangre y hacer todo el tratamiento pues claro tiene unas ventajas tremendas para la recuperación y para el posoperatorio. Doctor Zubicoa sus conclusiones pero breves por favor. Yo quiero hacer especial hincapié en los reflujos que originan varices genitales y varices en los miembros inferiores hay una máxima la patología venosa que dice que todos los reflujos venosos deben tratárselo más proximalmente por tanto es necesario acceder mediante un catéter al abdomen a la pelvis para cerrar todos esos hasta entre el 20 y el 30% de las varices de los miembros inferiores son de origen pélvico. Bueno está muy bien pero las mujeres cuando acuden a la consulta ¿por qué síntomo más frecuente acuden? Por el dolor aparte del visu de verlo que tienen varices aparte de que se vea ¿cuál es? ¿por el dolor? Sí realmente es el dolor pélvico crónico porque muchas de las varices sobre todo las compresiones son en chicas que no han tenido son chicas jóvenes que no han tenido embarazos entonces al no tener problemas en el suelo pélvico no se llegan a ver las varices y todo está escondido en la pelvis y si no se piensa en esta enfermedad son pacientes como comentaba que pueden estar dando vueltas y no le solucionan el problema. Está bien Bueno María Montiel muchísimas gracias ha sido un placer Brenda Armida ya ves que los médicos se consideran un compañero más inquilófano y yo a ellos agradecida además Bueno pues nada doctor Zubicoa doctor Gallo que sean muy felices muchos recuerdos a los compañeros del Rubén Internacional y mucha suerte hasta pronto muchas gracias buenos días Gracias